Quiero saber el precio nomás. ¿Cómo respondemos cuando nos dicen eso? La mayoría agarra el precio, se lo pasa o la lista de precios y ahí que pasa con la conversación. Claramente ese termino. También tenemos otro tipo de vendedores que son los que le dicen no, mirá, primero necesitaría hacerte algunas preguntas para saber, para conocer y recién poder pasarte. Hasta hay otros que dicen no, mirá, no puedo pasértelo por mensaje, solamente tengo que llamarte para poder pasértelo. A todo esto la pregunta es ¿qué les pasa? ¿Por qué entienden que así se va a vender más? Entonces la pregunta sería ¿cuál hacemos entonces? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿Qué hacemos? Sencillo, empecemos a pensar como clientes y dejemos de inventar tantas cosas. El cliente obviamente está buscando precios, pero depende mucho qué estamos vendiendo porque el cliente quiere tener toda la información para poder tomar una buena decisión. Pero si vendemos algo que es muy común o algo que se puede vender en cualquier lado, hasta lo tengamos al precio publicado, ¿por qué lo vamos a esconder? Ahora, si queremos saber un poco más del cliente para poder recomendar algo, pero ojo, tiene que ser una recomendación a favor del cliente, tenemos que considerar muy bien qué le vamos a decir para poder preguntarle. O sea, tenemos que concentrarnos en que tiene que haber un beneficio para el cliente en que nosotros le hagamos preguntas. Por ejemplo, claro que te puede pasar el precio de la climatización de las piletas, pero depende mucho cómo esté tu pileta hoy en día, capaz que podemos hacer algo bastante más económico. No sé si preferís que te pase eso o preferís que te haga un par de preguntitas para saber y te pase lo más exacto posible. O sea, el que sale beneficiado de las preguntas es el cliente. Así que ya sabes, si querés saber más contenido de venta, corta a seguir a Desarrollo Emprendedor.